Tengo dos excusas en mi mente, para recortar mi día, y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas, con pijamas y con trenzas, que juegan a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil, y con sólo una sonrisa, pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueñas, y me alegran la existencia, con sólo en ellas pensar. Entre gimnasia y la tarea, van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener. Pero un día se irán de casa, y entre sus cosas llevarán, un pedazo de mi vida, que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas. Quiero darles tanto amor, tanta atención, y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles el corazón. Son como un jardín en primavera, que se viste cada día, de belleza y esplendor. Son como palomas mensajeras, que el Señor mandó del cielo, para hablarme de su amor. Y entre gimnasia y la tarea, van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener. Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón